Entra ahora mismo a telemundopr.com, vota por tu favorita. ¿Quién pasa la próxima ronda? Qué difícil está esto hoy, las tres cantan espectacular. Ya me invito a le digo quién es la ganadora, pero antes, escúchame bien, presta mucha atención. Si enfrentas dificultad para pagar las cuentas de alquiler de tu hogar, ya puedes solicitar al programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Este nuevo programa te ofrece ayuda para el pago del alquiler de tu casa y la factura de agua y luz. Para más información, accede hoy a ayudaparaturrenta.com, así mismo, ayudaparaturrenta.com, solicítala ya y ponte al día. Nosotros vamos a una pausa, vengo rapidito. Este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo ya. Puerto Rico gana, Puerto Rico gana.